Los datos más sobresalientes que ha arrojado el régimen de excepción hasta este día son los siguientes. Bueno, hay 56.847 detenidos bajo el régimen de excepción, más lo que haya transcurrido durante el día. 1.820 armas de fuego, aquí todavía falta que agregar las armas que se decomisaron el día de ayer. 2.201 vehículos que se le han decomisado a las maras y pandillas. En dinero efectivo ya suman 1.420.000 dólares. En drogas, solo durante el régimen de excepción, van 6.3 toneladas, valoradas estas en 145.76 millones de dólares. Y también 13.392 teléfonos celulares que son los que utilizan ellos para comunicarse y para hacerle daño a la población. Gracias. 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 Gracias.